¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavala Chicos. Bueno, les cuento un error de safe, o sea, de guardado del juego y perdí todo lo que tenía y el gato quedó con todo lo que él tenía, obviamente, y yo no. Así que nada, es una lástima, pero... Vamos a tener que... Bueno, yo voy a tener que más que todo partir de cero. Ahora el gato tiene que hacer una... Hazte un set para mí, vos gatos. Abajo están las... Ahí abajo están los minerales, vos gatos. Una hacha, o sea, no una hacha, una pica, una espada, ¿cachai? Una hacha, no sé, y una armadura, un set de armadura, o sea, es un set de... Sí, ¿cachai? De defensa. A ver. Entonces perdí la vida, perdí todo, chicos, así que perdí el oro, tenía 20 monedas de oro. No tengo nada. Así que... Bueno, esperamos... Espero con él recuperar las cosas, la verdad, no. No sé si sea posible. Ya, una picota de oro. Tenemos una picota de oro, ¿cierto? No sé qué picotas tenemos. Tú tenés la picota. No tengo idea. Ya, toma. Acá está la picota. Toma, ahí está la picota. Ya, pero armadura y eso, por ejemplo. Espada, por ejemplo. O sea, espada no, espada no me interesa, la verdad, pero si armadura y ese tipo de cosas. Porque si no me van a hacer cagar, o sea, no. Tenía un peto acá. Voy a usar la... ¿Vai a usar el casco romano? No, no, no. Créate un casco. Créate un... O sea, créame un set decente. Decente, no te digo que te gastes todos los minerales, pero... Algo decente también. Ya, dale. Pues no te digo, no te digo, oye, gástate todo en mí, pero... Puta, ayúdame a poder recuperar, porque perdí caliente a vos. Sí, sí. Bajar ahí abajo sin tener una protección decente, bueno... Vale, ya. Bien, para otra vez. Pusate un espada igual que el espada igual importante. Pero más me preocupa a mí en este momento, es la armadura. Completa. En serio. La espada... La espada puede esperar. Ay, ¿cuánto dice la espada de armadura? Eh... Ya hay un ancho. Bueno, el ancho también puede esperar, Juan. Me importa más la protección. También es triste. Tiene algo de granito en favor de esto también. Lo saqué. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok. Ok. Tal vez creo que podríamos ir a otro sitio y ya investigar, Juan. No acá. Más allá, tal vez. Eh... A ver... Ya está listo. Vale, buen fe. Que venca, pueden haber perdido todo, loco. Solo porque no se guardó A ver Eso es una tumba Y ahí con eso, bueno, tengo 13 Antes tenía 9, algo, no estamos bien No está tan mal, la verdad Y acá tenía la torcha, bueno Ya bueno, no sé, vamos Vamos para el otro lado, vamos allá Para más allá todavía, allá, para el lado de la niña Pero aquí no sé cómo voy a subir No tengo para subir Una es de la araña, para que te cierre Que la araña, no, nada, pasaste de la araña A ver, espera, déjame agachar Ah, sí, sí, va a pasar Espera ahí, para que tenga ahí Ya va acá Sí, no sé, tengo que recuperar Tengo que recuperar, chaval, tengo que recuperar Yo no sé si cabaría más allá, tal vez Voy a buscar los cofres que están acá En la superficie O sea, como te digo Si vemos una cueva por ahí Cabo, ¿no? Yo, sí Igual tengo que recuperar corazones Bueno, se partió Por ejemplo Acá hay una cueva Pequeña Acá hay una cueva pequeña Pero tal vez podríamos acabar de aquí abajo Mira, hay uno, pues Y otro Ah, esto suele ser más frígida que las otras zonas Pobre Tengo todos corazones Caemos acá, podemos movernos, ¿no? A ver, coger Puta, es un lugar diferente Probemos, pobo No sé A ver, acá vamos Dejo a estos buenos A ver, chula O sea, le debes cavar nomás Y ver que te encontré O sea, ni idea A ver, ahí sale cuando te descargué El otro juego ya Andale Espérate Antorcha Así va como más rápido Que se ve que hay tu bloque Que está abajo Y yo creo que el bloque es mío Que así Sí, es mucho más rápido Pero igual pongamos luces Porque sin luz No Sin luz Estáis cagado Cada cierto rato Luz Y una telaraña Una telaraña Que suba, guan Porque Mira, si seguimos Bajando Vamos a llegar A la misma Donde estábamos, guan ¿En serio? Sí, guan Entonces vamos hacia la derecha No, hacia la izquierda Espera un segundo Déjame dejar Esta telaraña Que para mí Sí es importante La telaraña ¿Cachai? Yo no Como te vuelvo a decir Perdí todo No tengo nada Si siento la araña Pues estoy cagado Pues si encontramos Corazoncito Puta Ahí los Me los quedo yo Y Ocupero algo de vida Chicos Todo comenzó Porque Al final Cambió la dificultad El personaje Para no estar Perdiendo Tantas cosas Ahora creo Que lo que más Me duele Es el teleport El espejo De teleport Esa guaya es muy buena Nunca Apreten Shift En sus objetos Porque los va a mandar Basurero Y van a perder Todo Hay que ver Sí A ver Igual Y aquí hay agua No ¿Queréis seguir Cando abajo? Sí Espera ¿Qué es lo que hay arriba? No sé No se En la descripción Debería salir Bacán El efecto Del juego Cuál efecto De Donde tiro El proyectil Y el hombro Debería salir Ese efecto Sí En realidad Este juego A pesar de todo Aunque es pixel Los gráficos Es muy bueno El juego Muy bueno Está muy bien hecho Esperate Hay una hueá Hay una hueá Ahí Debería salir ¿Qué es lo que más 58? No se ¿Qué es lo que más No se Ahora deberíamos hacer un lugar para respirar Abajo hay una cueva Te lo dije Ahora Me da un lugar para respirar Me estoy agotando Me estoy agotando Fuck El tema es que hay que respirar Pero no hemos seguido bajando Porque no sabéis que más hay O queréis que va a estar a la izquierda A ver No, si vamos a ver Si no voy a hacer respiratorio Porque si no tienes respiratorio Te va a ir a la concha de tu madre Me estoy yendo a la concha de tu madre No tengo como respirar No estoy agotando No estoy agotando Sube acá, güey Ahí, sube Morí Está la cuerda, güey Está la cuerda Pero gracias a Dios no pierdo mis cosas Pero Mira lo que Es más tranquilo no perder tus cosas Prefiero perder plata, la verdad No te enojáis tanto La verdad que sí No te enojáis tanto No te enojáis de irte a donde está el equipo No No No, si las perdí Acuérdate que tenía dos Y las perdí ahora Pero estoy cerca Si no me va a parar mucho Acuérdate que hay un novio para abajo No Vale Pescado de oro La verdad es que tengo muy poca vida Y cien de vida no es nada Me hacen cagar Muero al tiro Te crees, ¿verdad? Bueno, vuelvo a violar Este culo Me hacen cagar Y igual tengo alta armadura Pero Cien de vida Te vuelvo a decir No es mucho Falta No ha habido Me falta de corazones ¿Para qué sirven las estrellas culiadas, Juan? Ah, si juntáis tres Como que las combináis Y quedáis con una estrella Voláis Y te da mana Que ya ves A la derecha Que sale mana Ah, verdad Esta era la verga razón Se me había olvidado, Juan Ya, estoy yendo, ¿eh? O sea Si no que me encontré Con unos slimes Yo tenía un corazón De mana Eso es lo que tenía Ah, pero eso cae Agarra, ¿verdad? Agarra, ¿verdad? Se ve, ¿no? Tranquilo, eso no me preocupa Si lo que me preocupa Es tratar de conseguir Bueno, ya tengo el más bonito de eso Pero tratar de conseguir Alguna de las piezas importantes Que tenía, Juan Por ejemplo Ese espejo culeado Es brígido Porque ya había que Que salga de nuevo Conci, tu madre Me saqué la cresta Gato Gato, mira Anda, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Mira Anda como saliendo De la cueva Ya ahí murió Hace 10 segundos Anda, mira Como saliendo de la cueva Hazme caso Hay algo ahí abajo Loco, lape No voy a revivir Pero estoy yendo para allá Pero quiero que vaya Una hueá, mira Hay puro hielo Y se rompió Ah, saltaste muy alto Y rompíse toda la vez Es bloque de hielo Pero Pero esa hueá No sucede Por saltar alto Se rompió Ni siquiera salté Pasé Cagando abajo Pon una guarda A ver que va Achar que agua Hay abajo Pase cagando Bueno, ahora Como te dije Ahora no No da lo mismo Porque Ya no pierdo mis cosas Pero La hueá es brígida ¡Pase cagando! ¡Pase cagando! ¡Pase cagando! Cagando Para abajo Loco ¿Cachaste, no? Sí, weu Buen, eres mío, oye Shaggy guleado, ween Soy quemado Yo soy más quemado que la cresta, ¿cómo? ¿Te acordás de la explosión? ¿Te acordás, ween? Sí, ween ¿Pero bajaste por esa wea o no? Ah, no, no he bajado No, está ahí al otro lado Sí, bajé, ween Acá sale Shaggy, ha muerto hace dos segundos Una pasada Eh, tírate de nuevo, tírate Hay agua, ween Espérate, estoy poniendo cuerdas, ahí está Prefiero poner cuerdas, ween Espérate Oh, fuck ¿Viste esa wea o no? Sí, ween Oh, chita Está acá, ween Uy, perdió Ween, casi muero Eh, escúchame, necesito hacer una fogata, ween Oh Una fogata, ween No tenís por ahí Algo Necesitamos madera ahora, no tengo madera Este hielo es súper frágil, loco, ween Este hielo es súper frágil, loco, ween Acá tiene bloques de nieve para tu pistola Y nada más No, nada más No puede ser, nada más Tenemos que seguir bajando Pero yo tengo re poca, hasta tengo muy poca vía, ween La pulenta Es un problema que tengo grave, ween Es un grave problema que tengo, loco La wea LOL, ween ¿Cómo te caes así para abajo, ween? Alumbra, ween, no se ve nada No, no se ve nada No, no se ve nada No, no se ve nada Estamos bien arriba todavía Estamos bien arriba todavía, ween Tenemos que hacer un respiradero Chocos, no se ve nada No, no se ve nada No, no se ve nada Mira, mira, mira Me estoy orando Me estoy fuckingmente orando Julia ¿Ahora hay un respiratorio? Julia Dale Esperame un segundo, quiero hacer una hueva ¿Cuánto porcentaje va a la hueva? Te mojo el juego Ajá Te digo el tiro Va un giga con 600 Falta 15 minutos Ah no falta nada Chicos vamos a grabar también otro juego ahí Pero no voy a decir 4 todavía porque obviamente es sorpresa pero... Se ve muy bueno Según el gato dice que es el mejor juego del mundo Ya Fue lo que dijo el gato Yo lo escuché Que no mientan a mi Necesito hacer un respiradero luego No No, vos dijiste que era el mejor juego del universo Dije que el mejor juego del mundo es el Minecraft No No Se ha vuelto a fome we Los Dungeons son terribles aburridos Del Minecraft por lo menos ¿Te voy a decir que no? No se we No se we No juego esta cuestión ¿Minecraft? Hace mucho tiempo que no juego we Mucho mucho tiempo No se we No, no, no No se we Espere un segundo Quiero poner una torchila Gato Mató 100 slimes Ahí hay telaraña Te el araño ahí Espera un segundo Un segundo Bueno, entonces sigamos Disculpen chicos, tuve que hacer una llamada Y una vuelta Acá hay nada importante Por qué no te joder Pero es que acá Oh, gachas, se juntan con nuestra cueva ¿Viste esa cueva o no? Vamos para el otro lado Vamos para allá Estamos juntándonos Con la cueva que tenemos Y no sacamos nada Para allá, mira Voy a alumbrar, no veo nada Hace un respiratorio acá Puta, pon a alumbrar Acá hay una cueva Acá hay una cueva Esa es la matista Subí Eh, ¿subí esto? Sí, o no Hay una cueva Hacer la... Hacer la... Hacer la... Izquierda Oh, de la mea cueva Cacha se junta con nuestra cueva No, de la mea cueva No, de la mea cueva No, de... Hay que ir todo para la izquierda Todo para la izquierda, todo para la izquierda Porque tenemos que abandonar nuestra zona de confort Estamos clavando en de mismo No sirve de nada Está bien Igual en serio Igual en serio Culeado que me caí Nos trajo de vuelta acá, po Vamos para allá No, por acá no Vamos para acá o para allá Para la izquierda No, para la izquierda, rojo Para salir de esta zona Porque si no vamos a estar acá Todo el rato Vamos, chum Vamos, chum Se escucha un río, man Uh, espéate, espéate, espéate Que no, 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 no Se va a llenar de agua Si, me va a ir por allá Mira todo el bloque izquierda Como que a ti te cuesta romperlo un poco más que a mí, we Es que mira, yo lo rompo y todavía no lo rompí Espérate un segundo, acá hay algo Ahí va Minerales al lado, a la derecha Hay harto mineral ahí, we Y acá hay algo Hay Oh, factor Me caí Esta agua no la habíamos visto, man ¿Queréis revisarla con el carrito? Eh, en serio, pero no, dejas a ver, también eliminé el que está acá Una trampa, bueno No, si, ya me pego No, no, no me gusta No, 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 no un poco cosas porque te dan pociones, no mando a pociones pero te dan cuerdas, te dan hartas cuerdas osea podríamos caminar esta wea, avanzar, o la otra es, lo robamos cacha de los moai, hay unos moai, te fijaste abajo, abajo viene wea, no se si la viste, la viste no? si aca mira ahí ponemos una cuerda nada mas para arriba, aca hay algo, un esqueleto Cache, para allá hay otra cueva, mira, para el lado izquierdo Necesitamos poner un respiradero, bueno, urgente Ya, pero también hay otra cueva, mira A ver, tú, tú, escúchame, tú, tú quedas para allá, tú quedas a la izquierda, yo quedo para abajo Es que, es que, es que a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, hermano, a la izquierda ¿Ya revisamos la cueva que está abajo o es? No, jamás no hemos revisado nada Es que, no estoy ahogando No, porque yo veía la antigua mapa Para eso te digo Estoy más que seguro de que es una cueva nueva ¿Tú decís que no? Sí, bueno, creo que es, pero están ahí abajo, bueno Es que te decía yo, bueno Yo pienso que es una cueva nueva, bueno Porque yo tengo el otro mapa registrado, bueno Entonces por eso me parece raro que me digáis que Que no lo tengo, loco Aquí yo tengo registrado Mira, un romano ya Mira, acá hay oro, bueno Tengo muy poca vía, loco, la cago Soy un puto papel Y ese que igual tengo defensa, güey Y soy un puto papel ¿Puedo hacerte una fogata por acá o no? Dale, voy a tener Que realmente soy un puto papel, güey Me hacen cagar, entonces Ahí está el corazón, pues mira ¿Lo viste? Sí, está bien Espérate Me mataron Me mataron Tengo muy poca vía Sí, acá tengo un corazón Puto Así que chicos, esto va a ser por el día Ya saben, suscríbanse, denle like Comentenme I a el día Gracias.